Parece que estáis bailando pocos, vamos a hacer otro bailable. Ahora os vamos a hacer aquí unas mudanzas. Vamos a sacar aquí el chifro y el salterio. El chifro y el salterio, nosotros hacemos unas mudanzas de Llebra, de Llebra de Basa, ya los de Llebra, eh, hostia. Que también tocan en Xhaka, en Xhaka también tocan el salterio. Bien, por aquellas redoladas que han pasado ya 20 años desde que lo dejamos y 34 desde que empezamos, pues aún hay cosas que no han cambiado. Ante ello esta mañana Osdar Tieda, han estado este maitín en el puente Piedra y han clavado ahí la pancarta de Yesa, ¿no? Bueno, pues nosotros estábamos tocando, nos fuimos, hemos vuelto 20 años después y sigue allí el tema de Yesa. Bueno, pues habrá que ver cómo gestionamos ese tema. Vale, pero que además, que no nos engañen, porque ahora nos quieren decir que ha cambiado el escenario, pero sigue habiendo las mismas víctimas y los mismos verdugos, ahora ya Iberduera, Iberduero o Endesa, ahora se disfrazan y se disfrazan ahora no de pantaneros, sino de macrofotovoltaicas. Y en el mismo lado, al ladico de Artieda, en la avalancha, ahí están también. Y en el resto de Aragón, renovables sí, pero no así. Ni en Teruel, ni aquí, ni en Torrero, ni en Lopilineo. A todos y a Chen, unas mudanzas de Llebra de Basa. Gracias. 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 Gracias.